¿Cómo podemos demostrar la existencia de Dios por medio del uso de nuestra razón? Hace tiempo se lo planteó un gran santo de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, en cinco vías principales. Hoy te comento la primera. La primera vía de Santo Tomás de Aquino es la llamada vía del movimiento. Vemos claramente que todas las cosas que se presentan ante nuestros sentidos se mueven. Bueno, pues bien, Santo Tomás de Aquino nos plantea que todo aquello que se mueve a su vez es movido por otro. Y así podemos seguir sucesivamente en una cadena que, si no la detenemos, puede llegar a ser infinita. Entonces, debe existir un primer motor inmóvil que sea el causante del movimiento de todas las demás cosas, pero que no sea movido. A este primer motor inmóvil lo llamamos Dios.